M91.1 Una ciudad tan importante como Río Cuarto Tan cercana también aquí a la provincia de La Pampa Y con tantas cosas en común ¿Cómo estás Juan Manuel? Es un gusto estar en contacto con usted Buenos días Buenos días, ¿cómo estás? Un gusto para mí poder contactarme con usted Y con todo el pueblo de allí de La Pampa Muy bien, Juan Manuel, bueno Flamante intendente allí de Río Cuarto Asumido hace muy poquito nada más ¿Cómo está Río Cuarto? ¿Cómo está comenzando con su proyecto? Con su trabajo justamente al frente De esa ciudad tan importante que tiene el país, ¿no? Bueno, en el día de ayer cumplimos nuestro primer mes de gestión De manera que ha sido una transición muy corta La elección fue el 12 de junio Y rápidamente tuvimos que ponernos a armar los equipos Y a preparar todo lo que fue y lo que es hoy Un ordenamiento general de un municipio Que tiene problemas muy complejos Sobre todo una situación económica financiera Que nos ha obligado Y muy delicada Que nos ha obligado a declarar en el día de ayer Una emergencia económica Porque la verdad que la deuda Que tenemos es muy pesada En muy poco tiempo Con un déficit también de 7 millones de pesos Que nos ha generado Que en esta primera etapa De ordenamiento de cada una de las áreas Tengamos la obligación y la responsabilidad Para con los vecinos de Río Cuarto De poder ordenar las cuentas en primer término Y por otro lado, paralelamente Pusimos en marcha nuestros programas En Río Cuarto Teníamos un problema muy grave En el mantenimiento de las calles Y en el arreglo Que ya ha comenzado Con varios equipos trabajando Y sobre todo con un gobierno abierto Que hemos definido de puertas abiertas Haciendo públicas las declaraciones juradas De los funcionarios Que adquiere una materia pendiente Durante mucho tiempo Y ya hemos presentado nuestro proyecto de ordenanza Al Consejo Deliberante Para que se pueda conocer Estamos avanzando en el presupuesto participativo Que vamos a presentar la próxima semana Que la verdad que tampoco se realizaba Y era algo que consideramos nosotros Sumamente importante Para que las instituciones Y sobre todo los vecinos de la ciudad Puedan ser protagonistas Y trabajar en conjunto Y en ese sentido también Una muy buena noticia en el día de ayer Que es el retorno después de 16 años De los vuelos a la ciudad de Río Cuarto Nosotros teníamos una materia pendiente allí Que nos va a permitir a partir del 4 de septiembre Poder tener vuelos a Buenos Aires De lunes a viernes Y también a Córdoba Creo que son noticias alentadoras En el marco de una situación difícil Económica, financiera Que está pasando en nuestro municipio Juan Manuel hablaba en primer término Acerca de esta pesada herencia Entonces que ha dejado la gestión anterior Para con la gestión que usted encabeza ¿No? Digamos, hay que sortear varios obstáculos En este caso con distintas deudas importantes Decía Así es Porque como bien te decía recién De los 353 millones de pesos de deuda Nosotros tenemos un presupuesto De 1700 millones En realidad lo más grave Es de esos 350 millones Hay 250 millones que vencen En estos 6 meses Es decir, en un acotado término Y eso se ha generado Fundamentalmente por la emisión de letra Por la emisión de bonos Que se tomaron para ir cubriendo gastos corrientes De manera que allí está el problema No fue emisión O no se tomó deuda Para generar obras de infraestructura O inversiones Sino precisamente para ir cubriendo gastos comunes Para pagar suelos Y eso es lo grave Porque hoy nos obliga a reestructurar A tener nuevas herramientas Que nos permitan trasladar esos vencimientos A corto plazo A largo plazo Que nos permitan poner en marcha Nuestro programa Y que además los vecinos de Río Cuarto Vean que con responsabilidad Se pueden administrar los recursos de todos Y además Nosotros estimamos que En estos 6 meses de emergencia Vamos a poder equilibrar las cuentas Y salir adelante Para poner en marcha También nuestro programa Con el presupuesto de 2017 En ese marco Además de todo lo que usted está contando Juan Manuel Se da también un marco nacional En todo el país Acerca de lo que está pasando Con el tema de las tarifas Con el tema de la inflación Y todas las cuestiones económicas Que ya todo el mundo conoce Que además justamente hace Que el municipio Me imagino Tenga que estar muy presente También en las demandas sociales ¿No? Exactamente Sí Es un aspecto difícil A nivel nacional Que por supuesto Profundiza Lo que estamos viendo Aquí en Río Cuarto En relación al municipio Y eso obliga Que por supuesto La demanda social Se incremente Nuestra intervención Como municipio Y un trabajo articulado Conjunto con la provincia Nosotros somos parte También del mismo equipo De nuestro gobernador Juan Esquiaretti Del ex gobernador José Manuel de la Sota Sin duda Que el trabajo En conjunto con la provincia Aquí tenemos en Río Cuarto El centro cívico provincial Con todas las delegaciones Del gobierno de la provincia Que atienden En Río Cuarto Para el sur De Córdoba Los cuatro departamentos Del sur Tenemos una vez al mes La presencia del gobernador Y sus ministros La semana anterior En realidad hace 15 días Lo recibimos aquí En nuestro municipio Y participamos En la reunión de gabinete Mensual Y con acuerdos importantes Donde la provincia Hemos celebrado convenios Que nos van a permitir Afrontar parte De lo que es El arreglo De nuestras calles El mantenimiento Pero también La sustitución De luminarias públicas Que es sumamente importante En un convenio Con la empresa provincial De energía eléctrica Para la sustitución De 2.000 luminarias públicas Por luces LED Que nos van a permitir Después llegar A más barrios De la ciudad Y también Obras muy trascendentes Que la provincia Va anunciado Para Río Cuarto Como un nuevo puente Como una planta De tratamiento De líquidos cloacales Que era sumamente importante Y también Todo lo que es La puesta en marcha Y puesta en valor De la costanera del río Que realmente Va a transformar la ciudad Eso lo estamos haciendo Conjuntamente con la provincia Que son buenas noticias Para Río Cuarto Juan Manuel Por lo que usted ve Digamos Cuando asume ahora El gobierno Pero también Por lo que veía Justamente Por ser habitante De Río Cuarto Digamos Estaba muy Venido abajo Digamos Río Cuarto La ciudad En realidad Hubo una Una situación De desgaste Producto de una gestión Que llevaba 12 años En la administración pública Ustedes piensen Que del 83 A la fecha Solo El justicialismo Solamente había ganado En una oportunidad Y en este caso Estamos hablando La segundo Gobierno justicialista Y eso implica Por supuesto Cuando hay Un cambio Tan importante Después de Una continuidad De que se habían Relajado De los controles De que se habían Fundamentalmente Abandonado Lo que era El mantenimiento De nuestros Espacios públicos De nuestras vías De nuestra red vial La luminaria Eso Era una situación Muy compleja Por eso Declaramos El primer decreto Que firmé Fue la Emergencia vial Urbana Y hoy tenemos Ocho equipos De maquinaria De trabajo Entre empleados públicos Y entre Empresas locales Trabajando En el Arreglo de las calles Y el mantenimiento De nuestras calles De tierra Tenemos el 55% De calles De tierra En la ciudad Siendo capital Alterna De la provincia Bueno Son situaciones Que sin duda Van a generar Un proceso Y un tiempo Hasta que Podamos salir Adelante Y ponerla en marcha Y también Y la verdad Y la verdad La ciudad La ciudad Estamos trabajando Estamos trabajando ¿Se sintió cómodo o incómodo con el tratamiento que se dio justamente acerca de su asunción allí en Río Cuarto? No, la verdad que nosotros entendíamos y sabíamos que iba a tener el resultado de la elección una repercusión nacional porque era la primera elección después de la elección nacional en una ciudad importante, la capital alterna de la segunda provincia del país, y eso sin dudas entendíamos que iba a tener una trascendencia. De todas maneras, creo que esto se reforzó, se le dio aún mayor trascendencia porque los ministros, casi la totalidad de los ministros vinieron a hacer campaña por el candidato oficialista, incluso el mismo presidente hizo una spot pidiendo el voto y llamadas telefónicas a los hogares aquí de la ciudad. Pero bueno, son decisiones que en este caso tomó el anterior gobierno o el anterior partido que gobernaba la ciudad queriendo a lo mejor nacionalizar una elección que nosotros entendíamos en el primer momento que era una elección local y que la gente lo que estaba eligiendo era intendente. Y creo que el resultado contundente, importante que se dio, más allá de la indudable connotación nacional que tuvo, creo que reforzó nuestra posición de que el trabajo serio y responsable que nosotros veníamos realizando hace ya mucho tiempo. Yo había sido candidato en el 2012 a una interna por el justicialismo que no gané aquella vez, pero que acompañé y nos tocó perder. Y bueno, después la alegría, como te decía, del 83 a la fecha de que tengamos el segundo gobierno justicialista aquí en Río Cuarto y es lo que, por supuesto, estamos trabajando con todos los sectores en la unidad y también con un criterio muy plural, una apertura de nuestra parte de incorporar a otros sectores y a otros partidos en nuestra gestión de gobierno, que es una impronta que le estamos dando en esta primera etapa. Por último, ya para dejarlo tranquilo, sabemos que está trabajando en estos momentos. ¿Cómo ve el gobierno nacional? ¿Cómo ve el gobierno de Mauricio Macri en estos momentos? Bueno, creo que está pasando una etapa compleja, delicada, entiendo que hay cuestiones sociales que resolver, el impacto que ha significado las tarifas que hasta el momento no han encontrado un punto de equilibrio y de resolución, ha generado sin duda un impacto fuerte sobre todo en los sectores sociales que son los que están sufriendo el mayor impacto. Esperemos que esto se pueda revertir rápidamente, yo tuve la oportunidad de tener mi primera reunión con el Ministro del Interior y en esto quiero destacarlo porque realmente comprometió, ratificó en realidad todos los compromisos que se habían asumido para la ciudad y se empezaron a cumplir, desde los vuelos que ya se anunciaron en esta semana, junto con obra pública en materia de infraestructura en barrios necesitados de la ciudad, cuadras de pavimento, autovía a Olve, que es el gran río Cuarto, que también es sumamente importante, que ha sido ratificado, junto con lo de la autovía Río Cuarto, corren la última etapa, de manera que yo tengo mucha expectativa también que el Gobierno Nacional pueda avanzar y salir adelante y si sale adelante y puede revertir estas situaciones porque no va a ir bien a todos y eso es lo que apostamos nosotros, más allá de las pertenencias políticas diferentes que tenemos y que seguramente en el próximo año, en la elección de mitad de término, como se dice, estaremos en distintas veredas, pero creo que la apuesta es que al Gobierno Nacional le vaya bien porque no va a ir bien a todos. Juan Manuel Llamosa, muchas gracias por atender Impacto Informativo, un abrazo grande. Un abrazo, hasta luego, gracias a ustedes. El Intendente de allí de Río Cuarto, dialogando con nosotros sobre varias temas.